...todos los días, domingos y festivos para enviar tu dinero a nivel nacional. Con Giros La Perla, lo tienes todo. Hola, muy buenas tardes. Siendo hoy 6 de diciembre del 2018, a las 12 y 29 de la tarde. Lotería Santander y Juegos Apuesta La Perla, su chance de ganar, dan inicio al sorteo número 4835, su chance de la culona. Y hoy en compañía de nuestras respectivas autoridades, damos inicio al sorteo. Que suban las balotas. Y el número ganador es... ...tres, nueve, cinco, uno. El número ganador es 3951. Preguntamos si es correcto el resultado. De acuerdo, Paola, el número ganador 3951. Efectivamente, el número ganador es 3951. Felicidades a todos los ganadores. Nos vemos mañana. Feliz tarde. No te estreses por no llegar a tiempo a enviar tus giros. Ahora cuentas con horarios extendidos. Todos los días, domingos y festivos para enviar tu dinero a nivel nacional. Con Giros La Perla, lo tienes todo. Acompáñanos en la gran final de Mi Santander Es Una Nota.